El día de ayer trascendió el fallecimiento de quien en día respondía al nombre de Ramón Enrique Romero Saucedo, tenía sin 91 años de edad, su domicilio en la calle Antílote de la colonia Colina del Sol. Falleció a consecuencia de herida de proyectil de arma de fuego. Se menciona que él viajaba en un vehículo, Reisler, de la línea Cirrus y que al parecer era perseguido por tres vehículos, tipo vagoneta. Él estacionó su vehículo y se alejó caminando y fue alcanzado por los disparos de arma de fuego. Ahí lo que es la inmediación de las calles Guatemala y Antílope de la colonia del Sol y que en el lugar de los hechos se localizaron ocho casquillos percutidos, calibre .23.